Lo segundo que nos va a permitir la unidad a los mexicanos, la reconciliación, el que se respete el Estado de Derecho, que haya un auténtico Estado de Derecho, parece contradictorio, es como una paradoja, pero los que en el discurso piden Estado de Derecho son los violadores más tenaces del Estado de Derecho, son los que quisieran que no hubiese cambio para que se mantuviese, no el Estado de Derecho, el Estado de Chueco. ¿Te refieres a los que hacen jugosos negocios al amparo del poder público? O sea, a ti me podría… ayer, bueno, estamos hablando de Madero, en Madero hay una refinería, hay seis refinerías en el país, las dejaron que se convirtieran en chatarra, porque tienen el negocio, estos y otros, de la compra de la gasolina en el extranjero, por eso la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Bueno, pero a estas refinerías, de Fox a la fecha, les invirtieron alrededor de ocho mil millones de dólares para reconfigurarlas. La refinería de Madero recibió una inversión de Fox a la fecha de dos mil quinientos millones de dólares para reconfigurarla. Mucho dinero de esa reconfiguración, se fue por el caño de la corrupción, se lo robaron. Y la refinería no opera, está prácticamente parada. A ver, el problema es que la gente ya no quiere eso, o sea, han abusado. Les puedo platicar así rápido. No, pero es muy interesante esto, es muy interesante. Mire, un negocio de arriba, Ancira, tenía una planta de fertilizante, el pajarito, de las que privatizó Salinas, le llegó la planta a Ancira, se privatiza. Ahora con el gobierno del presidente Peña, se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí, por encima. Estaba convertida en chatarra, en chatarra. Costaba cuando mucho, cincuenta millones de dólares por el terreno. Ochocientos. Sí. Pagaron quinientos millones de dólares. O sea, estamos hablando de negocios. Es que hay un acuerdo sobre el tema de la corrupción. Corrupción, sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un acuerdo. Entonces dijo que no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad. ¿Pero cómo? Y claro que los mexicanos, todos, sí, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, es el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, sí, pues claro que no quieren el cambio. O sea, los comprendo. O sea, los comprendo.